El tema que vamos a tratar esta noche en el inicio de nuestro programa tiene que ver con la presencialidad plena desde septiembre y por eso estamos en comunicación con Silvia Soñés de ACMER. Nuevamente, Silvia, como siempre, muchas gracias por esta comunicación. Algunos lo celebran y algunos están muy enojados con esto, así que queremos conocer cuál es la posición de ACMER con respecto al anuncio que realizó hace algunos días el gobernador de la provincia y que se va a concretar a partir del próximo primero de septiembre o desde el lunes 30 de agosto aquí en Entre Ríos. Hoy se reunió el Consejo Federal de Educación también para analizar este tema. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias como siempre por estos minutos. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches a toda la audiencia también. ¿Cuál es la posición del gremio, Silvia, con respecto a esto? Bueno, la posición del gremio, con respecto a esto, ya hace bastante, estamos diciendo que lo que creemos es que se viene la presencialidad, pero siempre la presencialidad que sea cuidada. Cuidando a los docentes, trabajadores de la educación, a los alumnos y también a toda la comunidad educativa. Las escuelas, las aulas, ¿reúnen los requisitos para comenzar las clases de manera presencial sin burbujas con todos los alumnos, Silvia? Bien, bueno, ese es un tema que no te puedo contestar solo en una oración porque realmente va a depender de cada institución. ¿Y las escuelas tienen autonomía como para tomar sus propias decisiones en este sentido? ¿O tienen que acatar lo que se dispone desde el Ministerio de Educación o desde el Consejo General de Educación en el caso de la provincia de Entre Ríos? A ver, esto viene de toda esta semana con muchas preguntas, ¿no?, con respecto a las declaraciones que primero hizo el Gobernador, también nuestro Presidente del Consejo, hoy con lo que vos mencionabas del Consejo Federal de Educación, con las declaraciones del Ministro de la Nación. Y bueno, ahora recién no alcancé a leerla porque acaba de salir la resolución 24-24 del CGE, en donde iniciaría a partir del 30, del lunes 30, la presencialidad plena. Agrega un anexo y se agrega también a la resolución 27-22, que sería el protocolo. Estaba justo leyendo rapidito antes de que me hicieran la nota, ¿no?, si daba el tema de distancias, no lo dice, solamente aclara, conservar las distancias nada más. Nos preocupa desde Adner, obviamente, nos preocupa porque sabemos, conocemos las escuelas, y no en todas las escuelas se pueden dar lo que vos me estás preguntando. Hay escuelas en donde hay mucho alumnado y no sé si las condiciones van a estar dadas. Mira, la información que tenemos aquí señala que podrá establecerse una distancia mínima entre alumnos de 50 centímetros en aquellas escuelas en las que resulta imposible aplicar el rango de 90 centímetros para sostener la asistencia total de estudiantes. Claro, eso lo dijeron hoy en declaraciones en cuanto al Consejo Federal de Educación. Yo estaba leyendo en esta resolución, ¿no?, que es a partir del 30, que no habla de distancias. Sí de un protocolo y específicamente tiene que ver también como cuando ante un caso de COVID como actuar. Que sería como un anexo que viene a la otra resolución que ya tenemos en el 2020, el 27-22. Bastante complicado. Por ahí yo decía en otros medios cuando me preguntaban a la mañana que no quería que saliera un viernes a la tardecita, que sería bueno que cuanto antes esto se viera porque hay que prepararse a las escuelas para toda esta situación. Hay que estar en conocimiento de muchas cosas y, bueno, si bien el departamento no tiene tantos casos, nosotros tenemos casos de COVID y hay que estar atentos a cuidarse. Exactamente. En aulas poco espaciosas, señala también la información que tenemos, ¿no?, que ha accedido la prensa. Las escuelas deberán aplicar medidas preventivas adicionales como los testeos a los estudiantes y el uso de medidores de dióxido de carbono, entre otras. Pero ¿no todas las escuelas cuentan con estos dispositivos, Silvia? No, los dispositivos de... yo preguntaba porque no sabía tampoco porque era que el medidor de carbono, obviamente que no creo que por más que lo digamos hoy lo tengamos para el día lunes. Lo que se va a apelar, obviamente, en las escuelas es a la ventilación, pero el tema es que no haga frío todavía. Todavía tenemos un poco de días que a la mañana está frío, por ejemplo. Así que, bueno, sabíamos que iba a salir esta resolución. Tendremos que estar atentos, preocupados, preocupados. Yo estaba viendo que si había alguna mención con respecto a la resolución 156 también, porque hay mucha gente de riesgo, tanto trabajadores como alumnos, pero no la menciona. Eso seguirá como está, que son todas las personas de riesgo que no pueden estar en las instituciones ahora. Hay muchos padres enojados con esto, Silvia. Seguramente lo sabrás, ¿no? Habrás escuchado, porque tanto hemos cuidado a nuestros hijos durante este año y medio y ahora se toma esta decisión, hasta ayer o hasta hoy todavía hay que guardar una distancia de un metro y medio. Y resulta que en las escuelas nuestros chicos van a poder estar a 50 centímetros de distancia. He recibido muchas inquietudes, reclamos de padres, de docentes, pero también está pasando que se está abriendo muchas cosas a partir del primero de septiembre y también muchos dicen que por qué no la escuela. Entonces como que pasan algunas cosas, en los clubes se junta mucha gente y en la escuela no. Y bueno, hay montones de posturas con respecto a esto. Lo que no hay que dejar de tener en cuenta es que estamos todavía en una pandemia y que tenemos que seguir cuidándonos. ¿Y cómo se la van a arreglar los docentes, Silvia, para reunir a todas las burbujas? Porque también hemos escuchado de parte de los mismos maestros que hay burbujas que están más adelantadas que otras. Va a ser todo un tema también poder equilibrar los conocimientos que han recibido todos los chicos, ¿no? Siempre, no solamente en época de pandemia, siempre cuando el docente tiene un grupo, no todo el grupo va a la misma vez. Siempre los docentes nos encontramos con conseguir recursos y herramientas. No va a ser algo tan fácil, obviamente, pero lo que hay que tener en cuenta ahora es cómo lo hacemos, si va a ser gradual, si en los lugares a donde no va a haber espacio, cómo lo van a hacer en cada escuela. Eso ahora es lo principal. ¿Cuál es el mensaje? Los conocimientos, bueno, medidas se van a ir dando como sea en cada escuela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mensaje del gremio para los docentes que están muy preocupados también porque estamos ahí nomás, ¿no? A las puertas del lunes 30 de agosto. Y el mensaje para los docentes es estar atentos, nosotros tenemos delegados en todas las escuelas, informarse ante cualquier síntoma que aparezca, hay que hacer la aplicación del protocolo. Se han dado en estas últimas semanas, como los docentes ya tienen las dos dosis, ha habido casos que tienen COVID, pero simplemente tienen algunas síntomas, no tiene todos los síntomas y se han dado que ha sido caso de COVID positivo. O sea, estar atentos, no solamente a los docentes, también a los niños y a la familia, de la aplicación inmediatamente del protocolo. Y paralelamente a esto... Sabíamos que podíamos hacer algo así. Sí, sí, sí. Paralelamente a esto, Silvia, se ha dispuesto la vuelta de la calificación numérica. Contame cuál es tu opinión como docente y también qué es lo que ha analizado el gremio con respecto a esto. Nosotros sobre eso no tenemos todavía una postura, la estamos evaluando. ¿Por qué? Porque es como muy rápido para evaluarlo. Recién estamos comenzando a encontrarnos cuánto hace hace poco que empezamos en la presencialidad con la misma modalidad. Si bien entendemos que, como vos me preguntabas hoy, que nivelar, que encontrarnos todo va a ser bastante difícil, sobre todo también, y los docentes también, es como que necesitamos también la evaluación, pero no solamente... Como se trabaja en la escuela, que sea numérica, siempre la evaluación es proceso. No creo que cambie porque sea numérica o porque sea en concepto. No, los docentes ni los profes no van a tener en cuenta todo el trabajo del año de los chicos. Claro, pero he escuchado también a colegas docentes preguntar cómo van a ser para resolver los promedios finales, con dos trimestres donde la calificación es una palabra y el último trimestre que va a ser una calificación numérica. ¿Cómo se hace para resolver eso a final de año? Y seguramente algún recurso se va a encontrar. Eso sería lo de menos. Yo creo que lo primero sigue siendo el cuidado, el conocimiento, el manejar toda la misma información, cuidarse porque aún todavía estamos en pandemia. Nosotros somos un departamento chico, pero en lugares donde son escuelas grandes, va a ser mayor riesgo también en la cantidad de gente que circule. Así que bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Estamos saliendo, Silvia, la situación sanitaria para ustedes está controlada en este momento. Obviamente, como decimos siempre, tenemos que seguir cuidándonos, seguir respetando los protocolos, hay que seguir utilizando el barbijo, sobre todo en las escuelas, ¿no? Pero, ¿cómo está la situación en todo el departamento? ¿En las aldeas, en Libertador San Martín? A ver, yo tengo conocimiento y tengo por ahí muchas reuniones, ya hemos tenido algunas resenciales con otros departamentos. La realidad difiere mucho a los otros departamentos. Hay departamentos en donde los docentes, en un porcentaje muy grande, todavía no le han aplicado a la segunda dosis. En este departamento, la mayoría, diría que más de un 90% ya tiene aplicada la segunda dosis. Eso es esperanzador, es tranquilizador. No quiere decir que no vayas a tener el COVID por tener las dosis, pero también te resguarda mucho más. Eso está comprobado científicamente. Pero, bueno, esperemos a ver qué pasa. Sí, tenemos mucha preocupación y tenemos que estar atentos y unidos. Y sigo diciendo que lo primero hoy es la salud y que hay que estar atentos al protocolo ante cualquier síntoma. Las escuelas van a tener que ser muy flexibles con las faltas, tanto para alumnos como para docentes, porque es preferible aislarse antes de que contagiar a muchas personas. Gran mensaje. Silvia, para terminar y para clarificar sobre todo a los padres, el ministro Trota señaló que cada una de las jurisdicciones va a poder determinar la progresividad de las medidas aprobadas por el Consejo Federal de Educación. Pero, ¿quién resuelve finalmente? ¿El director de cada escuela? ¿El docente cuando advierta alguna situación complicada en su aula? ¿Quién finalmente tiene que tomar una decisión? Y las escuelas tienen su autonomía en determinadas situaciones. Cuando hay normativa que te respalde, obviamente que hay, por ejemplo, cuando tenés que aplicar el protocolo y vos decís que... Ahí en la resolución mencionaba la cantidad de días de aislamiento y todo. Bueno, eso hay que poner enseguida, ponerlo en manifiesto y hacerlo y no quedarse en eso. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos a disposición. Necesitamos este mensaje de ACMER porque es un tema que está preocupando, sobre todo a los papás. Imaginarás que muchos incluso están analizando por estas horas la posibilidad de enviar o no a sus hijos a la escuela porque algunos prefieren que se siga trabajando por lo menos hasta fin de año en burbujas, como se viene realizando hasta ahora. Sí, nosotros al principio también pensábamos que aunque sea septiembre y recién en octubre se iba a empezar, lo que pedíamos era eso. Pero bueno, a veces las cosas son otras, también lo epidemiológico ha cambiado un poco y eso ha apurado un poco más. Y no nos olvidemos que también cuando hay tiempos políticos las cosas cambian también y también esto afecta a todos. Claro. Sí, porque seguramente en las elecciones en septiembre nos vamos a amontonar, como siempre, en los pasillos. Entonces esta es una manera, de alguna manera, de alguna forma, ¿no?, de señalar que está todo habilitado ya, ¿por qué no vamos a poder ir a votar tranquilos los argentinos? También puede ser una forma de resonar. Esperemos en que en cada lugar todos seamos responsables y sobre todo la escuela de cuidar a los docentes, a los alumnos y a toda la comunidad educativa, que eso es lo que nos está preocupando y mucho, ¿no? Silvia, gracias y a disposición. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Claudio, y saludos a toda la audiencia de Ramírez. Cecilia Soñeste, Agmer Diamante, así charlando con nosotros.